Ayer mismo Canon sacaron las características de la cámara que va a salir dentro de muy poco y es la 5DS y la 5DSR. Hoy vamos a hablar de lo que es esto. Y bueno, me traigo el tablet para ir leyéndolo porque son muchas características técnicas en las que no me quiero equivocar. Bien, para empezar estamos hablando de un sensor de 50 con 6 megapíxeles. Es brutal, enorme. Muchísima gente va a estar como renaciendo, redescubriendo la fotografía digital. Porque esto es una pasada. Es la cámara reflex con más resolución que existe en el mundo. ¡Toma ya! Porque claro, prácticamente ya estamos en la zona de las cámaras de medio formato. Pero un precio bastante más accesible. Sigamos un poquito más y luego al final os voy a dar mi opinión sobre todo esto. Lleva un procesador Digic 6 doble. Claro, es necesario para poder procesar todas estas imágenes a 50 megapíxeles y más. Y claro, estamos hablando de una ráfaga de 5 fotos por segundo, que no es muy diferente de la 5D Mark III, por ejemplo, o la 5D Mark II. Pero claro, si piensas que tiene más del doble de megapíxeles, estamos hablando de fotos con un tamaño de 50 megapíxeles más o menos. O, perdón, 50 megabytes más o menos. Entonces, pues, algo tiene que mover toda esta información. Y un procesador doble Digic 6, pues creo que ha sido una buena elección. Como acabo de mencionar, las fotos que hace esta cámara por segundo son 5. No son muchas, pero claro, nos estamos dando cuenta ya que esta cámara no es para deportes ni nada por el estilo. Pero, luego hablaremos de lo que va. 61 puntos de enfoque, de los cuales 41 son de tipo cruz. Esto me suena de algo. ¿5D Mark III? Ahora, algo importante que yo diría que Canon está siguiendo un poquito el rollo de Nikon. Y es que esta cámara nos da la opción de disparar con un factor de recorte de 1.3 y también de 1.6. Y de la misma forma que cuando tú usas una Nikon D600 o D610, y bueno, supongo que muchas más, cuando tú cambias el factor de recorte, porque estás usando un objetivo que es para sensor pequeño, pues te aparece en el visor un rectángulo que te muestra por dónde exactamente se recorta la imagen para que puedas encuadrar bien. Bueno, pues esta cámara Canon hace exactamente lo mismo. En el mismo visor vas viendo por dónde te lo va a recortar. Ahora, hablando de ISO, nos esperamos algo bestial, ¿verdad? Bueno, pues empieza de ISO 100 y acaba en ISO 6400. ¡Yes! ¿Excuse me? Bueno, se puede expandir hasta ISO baja, 50, e ISO alta, 12800. Correcto. ¿12800? ¡Pim, pam! Toma las casitas. Me acuerdo ahora de mi cámara 60D, que llegaba a 12800. Sí. Oye, pues son unos cuantos años de diferencia, ¿no? Bueno, hasta aquí las cosas buenas del review. Sigamos. Detección de flickering. ¿Qué es esto? Bueno, el flickering se refiere a cuando estamos utilizando, por ejemplo, una luz artificial, por ejemplo, luz fluorescente, pues esta luz parpadea, ¿no? Y dependiendo de la velocidad de obturación que estamos utilizando, pues puede que el parpadeo coincida con la foto que estamos haciendo. Entonces, la cámara, en este caso, lo detecta y lo evita. Mola. Seguramente habrán invertido mucho dinero en desarrollar este tipo de tecnología, pero... Hasta ahora, sinceramente, como que no había notado la necesidad de esta tecnología. Bueno, ellos sabrán. 100% de cobertura del visor. No podemos esperarnos algo menos de una cámara que nos cueste tanto. Luego hablaremos del precio también. Pero bueno, 100% son 100%. Una pantalla de Clearview 2 LSD de 3.2 pulgadas. Exactamente igual que en la 5D Mark III. Y bueno, prácticamente el cuerpo es como de la 5D Mark III. Tiene muy pequeña diferencia en los botones, pero prácticamente estamos hablando de lo mismo. Aunque también han dicho que han reforzado un poquito más el cuerpo. Lo que viene bien, la verdad. Aunque... No sé. Hasta ahora no se me ha roto ninguna cámara. Es más, vi a un amigo con una 60D que se le había caído de una moto. Pues toda la cámara rayada, pero estaba en perfecto estado. Una 60D de plástico. Y aquí estamos hablando de magnesio. Y además un cuerpo reforzado. Pues ya no sé, no sé a dónde vamos. USB 3.0 es súper importante para poder pasar las fotos de forma muy rápida. Claro, hasta ahora yo me sentí obligado a pasar las fotos con un lector de tarjetas. Porque era mucho más rápido. Pero conectar la cámara por USB siempre era un desastre. Súper lento, súper lento, súper lento. Que no me molaba nada. Pero a partir de ahora no va a ser tan lento porque estamos hablando de USB 3.0. Vamos a ver si realmente llegamos al límite de esta velocidad y podemos aprovecharla a tope. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 5DS y la 5DS-R? Buena pregunta. Bueno, pues la 5DS-R le han quitado el low pass filter. Que es un filtro que prácticamente creo que evita algunos rayos de luz y cosas. Bueno, seguramente hay gente mucho más técnica que yo que te lo puede explicar. Y en internet tienes muchos blogs que hablan de esto. Yo no tengo ni idea. Pero esta cámara te lo quita para conseguir la máxima nitidez posible de tus fotos. 50 y pico megapíxeles con más nitidez aún. Sigamos un poquito más con los datos técnicos. Ahora hablaremos del vídeo. Estamos hablando de 1080, 24, 25 y 30 fotogramas por segundo. Y este es el momento en el que yo debería estar sorprendido. Aquí me has perdido, tío. Bueno, hasta ahora de las características nos vamos dando cuenta de que esta cámara no ha sido hecha para grabar películas. 50 megapíxeles no sirven para nada. Es más, nos van a estropear la imagen de vídeo. Por lo cual, bueno, digamos que el vídeo lo han puesto por no quitarlo. Pero no es muy utilizable, diría yo. Se ve que no lo han pensado para vídeo. Y está bien, está bien. Luego te contaré por qué. Por supuesto que tiene entrada para micrófono, salida para cascos y... Bueno, HDMI. No, no limpio. Lo siento. Oh yeah. Hablaremos un poquito más sobre el factor de recorte que puede hacer esta cámara. Cuando estamos hablando de factor de recorte de 1.3, estamos hablando de realmente unos 30 megapíxeles de resolución. Y si bajamos a 1.6, estamos hablando de 19 y pico megapíxeles. Algo realmente maravilloso en ciertas ocasiones. Aunque gastarte tanta pasta en una cámara tan recortada por todos lados, pero tan hinchada en cuanto a megapíxeles. Y luego reducir los megapíxeles y aplicar un factor de recorte... Hasta a mí se me hace un poco complicadillo para entender. Ahora, algo realmente que me impresiona es el intervalómetro integrado. Algunos Nikon cuentan con ello desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahora es el momento de darle la bienvenida en Canon. Podemos hacer timelapse de forma ya integrada en la cámara. Y es que no nos da las fotos, sino que nos da directamente un video en Full HD con montado y todo. El intervalo que podemos poner es entre 1 segundo y 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. ¡Qué locura! Pero bueno, cada uno tiene una idea de timelapse tal vez diferente. Y las fotos que puedo hacer son entre 2 y 3.600 con una duración máxima del video final de 2 minutos y 30 segundos. Igual que la 5D Mark III, esta cámara nos permite utilizar tarjetas Compact Flash CF y Secure Digital SD. Y también nos permite las... déjame leerlo... UHS-1 Ultra High Speed. O sea, las tarjetas súper rápidas. Entonces, pues esto es algo bueno. Nada nuevo, pero algo que apreciamos. Especialmente cuando estamos hablando de archivos de más de 50 MB. Estas dos versiones de la cámara estarán disponibles a partir de junio de este año, de 2015, en tiendas autorizadas de Canon. Y el precio será... Lo tengo en dólares, lo siento. El precio será entre 3.699 dólares y 3.899 dólares. Bueno, estamos hablando de 3.000 euros, más o menos. No está mal, a ver, no está mal, pero... Pero bueno, obviamente esta cámara no es para cualquiera. No es como la 5D Mark II que marcó una diferencia en el mercado que consistía prácticamente en que... Tú te compras una cámara y te sirve para fotos profesionales y video profesional. Sale la 5D Mark III exactamente lo mismo. Fotos a nivel altísimo y video igual. Ahora sacan esta cámara y nos damos cuenta de que no es de este tipo. Esta cámara ha sido diseñada para un sector muy concreto. Estamos hablando de fotografía de paisajes, fotografía de estudio. ¿Por qué? Pues porque en la fotografía de paisajes, fotografía de estudio, fotografía de arquitectura, fotografía comercial... En todos estos tipos de fotografía se requiere mucho procesado y cuantos más megapíxeles, más posibilidades tenemos para procesar mejor nuestra fotografía. Claro, si estamos hablando de bodas o deporte, esto sería una locura. O sea, no es nada práctico utilizar una cámara de este tipo para este tipo de trabajos, ¿no? O sea, no, no y no. No nos sirve. Si yo tengo que hacer dos mil y pico, tres mil fotos en un día en una boda... Y eso si somos dos fotógrafos, pues igual llegamos a cinco mil fotos a disparar en un día de boda... Pues tío, cinco mil fotos por cincuenta megabytes aproximadamente cada una... Pues estamos hablando de unos... ¿Doscientos cincuenta gigas? Soy una calculadora humana, tío. Doscientos cincuenta gigas. Toma ya. ¿Dónde lo vas a meter todo esto? Y luego para moverlo, para procesarlo, es una locura. No, no y no. En un estudio es donde vamos a poder sacarle el máximo partido a esta cámara. La máxima nitidez, la máxima sensibilidad a los detalles. Y es este el motivo por el cual han recortado bastante a la ISO. ¿Por qué? Pues porque en un estudio o en un paisaje tú no necesitas tanta ISO. Ahora, nunca nos viene de más tener un poquito más de ISO. Pero claro, no se puede pedir mucho porque no puedes mezclar la máxima resolución que existe en una reflex del momento en el mercado con la máxima ISO que existe en el mercado. Pero pues no son muy compatibles y esto lo entiendo a la perfección. Ahora, lo que no me cuadra mucho es el tema de sacar dos versiones. Porque Nikon hizo algo parecido con las D800 y D810. ¿Y sabes lo que pasó después? Pues dejaron solo una porque se dieron cuenta de que sacar tantos modelos como que no. Porque al final no los venden. Igual que, perdón por meterme ahí, pero iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6 Plus, no sé qué. Bueno, el tercero me lo he inventado. Pero, claro, tantas versiones al final van a vender menos. Los modelos quitan como esta exclusividad del producto, ¿no? Yo realmente no me esperaba este modelo. Yo me esperaba directamente la 5D Mark IV, que ya tiene que ser una pasada. Y he escuchado algunos, bueno, algunos rumores, gente que habla de esta cámara, pero todavía no quiero hablar de ella. Tampoco quería hablar de estas dos porque me enteré la semana pasada de estas características, pero no estaba seguro. Quería estar seguro de esta resolución porque me parecía un poco exagerado. Ya que lo han confirmado a Canon, pues lo han confirmado a Canon. Va a ser de 50 y pico megapíxeles. Guay, me parece muy bien. Yo personalmente no me compraría esta cámara. Te voy a decir por qué. Porque yo necesito una cámara precisamente con una ISO muy, muy, muy alta. Y no necesariamente con una resolución tan alta. Lo que tengo con la, por ejemplo, la 5D Mark III, me sobra. O sea, la calidad, la ISO. Y bueno, tal vez dentro de unos años podría buscar algo mejor en cuanto a ISO. Pero, ¿ir para abajo? No, porque yo soy un fotógrafo que trabaja con luz natural. En la mayoría de los casos yo disparo sin flash. Incluso en el baile de una boda, a veces en el restaurante de una boda, en el banquete, en la iglesia. Yo no uso flashes. Yo necesito unas ISOs muy, muy altas para poder mantener la calidad que se merecen mis clientes. Y esta cámara no me podría ayudar para ello. Si hablamos de estudio, pues la 5D Mark III me sirve. Es el vecino. Si hablamos de la 5D Mark III, pues me sirve igual en un estudio. Lo que pasa es que, claro, la 5D S pues ya va más especializada. ¿Sabes para quién? Ahora te lo voy a decir. Para los fotógrafos de estudio que siempre han soñado con tener una cámara de formato medio que cuestan una pasta, como la Hasselbat, por ejemplo. Y, claro, más que nada por la resolución, por el tamaño del sensor y tal. Y ahora pues Canon como que se quiere meter en este mercado. No en el mercado del formato medio. Acabo de escupir. Sino en el mercado de la super alta resolución en una cámara de formato completo. Esto es todo lo que te puedo contar. Espero que haya sido interesante para ti. Coméntame, por favor, coméntame tu opinión y qué es lo que piensas de esta cámara. Porque para mí es super interesante. ¿Qué es lo que piensa la gente? El precio, digamos que no es muy alto teniendo en cuenta que es para un público muy reducido, muy concreto. Y este tipo de gente estaría dispuesta a pagar el doble, no, pero muchísimo más de lo que es esto. Y yo no, yo no pagaría esto por una cámara. Lo pagaría por otra cámara, pero no por esta. Pero cuéntame tú. ¿Tú lo harías? ¿Para ti es tan importante la resolución y tan poco importante la ISO? ¿Te vendría muy bien para timelapse? ¿Crees que sería útil crear un timelapse dentro de la cámara en vez de sacar las fotos y editarlas por separado? Coméntame. Para mí es super interesante. Y por favor, comparte este video con tus amigos en las redes sociales para que puedan disfrutar de esta información. Porque es una información confirmada por Canon. De acuerdo, nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.